Continúan los entrenamientos de los Tigres de Licey y ya está aquí con nosotros Angel Beltré cuando se unen los jugadores de posición. Tienes menos de una semana en el país, Angel, y ya viniste a entregar con los Tigres. ¿Cómo te sientes? Bueno, bueno, no, aquí intégrame con el equipo del primer día ya, ya que perdí el año pasado por falta de lesiones, pero ya con Dios por delante. Este año va a ser la diferencia y como tú dices, el año azul. Hablando de eso, ¿cómo te sientes de salud y en condiciones físicas ya para estar con los Tigres? No, gracias a Dios tuve la temporada ya en la menor y gracias a Dios pude terminar el año entero jugando, que eso era lo importante, esa era la meta mía, terminarla en salud y ready para meterme aquí. Es decir que si te mantienes saludable, podemos contar contigo hasta donde lleguen los Tigres de Licey, ¿verdad? Claro, claro, eso siempre, sabes que yo soy de la capital y sangre azul, yo creo que me integro ahora desde el principio y hasta el final. Tú sabes que estos entrenamientos tienen en común que se integraron temprano los jugadores, que el año que también fuimos campeones, es decir, hay una integración temprana de los lanzadores, de ustedes también los muchachos de posición. ¿Tú crees que se ve mejor el equipo en estos entrenamientos? Yo creo que esa es la meta de entrar del primer día en entrenamiento temprano, así cada uno como equipo y como familia como que somos, yo creo que nos juntamos más y yo creo que ese es el punto de practicar juntos y coger confianza a cada uno. Tú sabes que ese es uno de los mejores recuerdos que tiene todo el mundo, el campeonato de hace dos años y tú tuviste que ver muchísimo con eso, hay momentos que ninguno olvida y el año pasado se lo pregunté a muchos, no tuve la oportunidad porque no estuviste el año pasado de hablar contigo, pero ¿qué recuerdas de ese último campeonato que tú tuviste tanto que ver? No, eso fue un año, un año como te dice, como nada de fácil, nosotros luchamos y yo creo que lo importante es que nos mantenimos unidos como equipo hasta el final y yo creo que eso fue la diferencia de ese campeonato tan importante, es mi primero aquí en el Licei y desde el 2010 yo creo que este equipo siempre ha sido bendecido. Bueno, pues dale un mensaje a toda la gente de Licei TV, la gente de Garra Azul, todo el mundo que siempre nos sigue y los fanáticos que quieren ya verte jugar. Un saludo a los Licei TV, Garra Azul y a los fanáticos de nosotros, Licei, el glorioso, que sigan apoyándonos, que vamos duro este año. Bueno, gracias Angel, muchísima suerte, seguimos con más de Licei TV. Gracias.